No había en el pueblo peor trabajo que ser el portero de la cantina. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? El hecho es que nunca había aprendido cómo leer ni escribir. No tenía ninguna otra actividad u ocupación. Un día, entró como gerente de la cantina un joven lleno de ideas, creativo y emprendedor, que decidió modernizar el lugar. Hizo cambios y llamó a todos los empleados para darle sus nuevas instrucciones. Entonces, al portero le dijo, a partir de hoy, usted además de estar en la entrada, va a preparar un informe semanal donde registrará la cantidad de personas que entran y sus comentarios y la queja de los clientes sobre los servicios que aquí ofrecemos. Señor, a mí me encantaría hacer eso, balbuceó, pero no sé leer ni escribir. Ah, señor, cuánto lo siento, pero si es así, usted ya no puede seguir trabajando aquí. Señor, pero usted no puede despedirme. He trabajado en esto toda mi vida, no sé hacer otra cosa. Mire, lo entiendo, pero no puedo hacer nada al respecto. Le daremos una buena indemnización y espero que encuentre algo que hacer pronto. Lo siento y que tenga buena suerte. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El portero de la cantina se sentía como si el mundo se le derrumbara. ¿Qué hacer? Recordó que en aquella cantina, cuando se rompía alguna silla o alguna mesa, él las arreglaba con esmero y cariño. Pensó que esto podría ser una buena ocupación para seguir un trabajo, pero solo contaba con algunos clavos oxidados y unas pinzas malcuidadas. Usaría el dinero de la indemnización para comprar una caja de herramientas. En el pueblo no había caja de herramientas. Tenía que viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano, para comprar herramienta y así lo hizo. Cuando regresó, un vecino llamó a su puerta. Vengo a preguntarle si tiene un martillo que me preste. Sí, acabo de comprarlo, pero lo necesito para trabajar. Bueno, yo se lo devuelvo mañana muy tempranito. Está bien. A la mañana siguiente, como me había prometido, el vecino llamó a la puerta y dijo, Mire, yo todavía necesito el martillo, ¿por qué mejor no me lo vende? No, señor, es que yo lo necesito para trabajar y además la ferretería queda pues a dos días en Mula. Mire, vamos a hacer un trato, dijo el vecino. Le pagaré los días de ida y vuelta más el precio del martillo, ya que está sin trabajo, yo creo que le va a servir en este momento, ¿no? Realmente esto le daría trabajo por dos días más y aceptó. Volvió a montar su mula y viajó. Cuando regresó, otro vecino lo estaba esperando en la puerta de su hogar. Vecino, usted le vendió un martillo a nuestro amigo, ¿verdad? Necesito algunas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus días de viaje y una pequeña ganancia para que me las compre. Porque yo no tengo tiempo para viajar y hacer las compras, ¿qué piensa? El exportero de la cantina abrió su caja de herramientas y su vecino eligió unas pinzas, un destornillador, un martillo, un cincel y hasta unos clavos. Pagó y se fue. Y nuestro amigo guardó las palabras que escuchaba. No tengo tiempo para viajar y hacer las compras. Si esto es así, muchos requerían de él para viajar y traer herramientas. En el próximo viaje arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas de las habituales y todas las vendió. De hecho, podría economizar un poco de tiempo en los viajes. La noticia comenzó a esparcirse por todo el pueblo y muchos queriendo economizar el viaje hacían encomiendas a este hombre que con el tiempo se ganó el dote del hombre de las herramientas. Con el tiempo alquiló un galpón para albacenar las herramientas y unos meses más tarde se compró una vitrina, un escaparate y transformó el galpón en la primera ferretería del pueblo. Ya no viajaba. Los fabricantes le enviaban los pedidos. Él era un buen revendedor. Con el tiempo la gente de los pueblos cercanos preferían comprar en la ferretería que tener que gastar en viajes. Un día se acordó de un amigo suyo que era tornero y herrero y pensó que él podría empezar a fabricar las herramientas. Y después los clavos. Y después los tornillos. En pocos años se convirtió con su trabajo en el principal fabricante de herramientas rico y próspero. Un día decidió donar a una escuela del pueblo. En ella, además de la lectura y la escritura, los niños aprendían algún oficio. En el día de la inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo Es gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos concede el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de esta nueva escuela. El honor sería mío, dijo el hombre, pero la verdad es que no sé leer ni escribir. Soy analfabeta. ¿Qué? ¿Dijo usted que no sabe leer ni escribir? Efectivamente, señor. Entonces, ¿cómo construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Eso es increíble. Y le preguntó ¿Qué hubiera sido de usted si supiese leer y escribir? Bueno, pues si yo supiera leer y escribir, seguramente seguiría siendo el portero de la cantina donde me corrieron. Esta historia es verdadera y se refiere a un gran industrial llamado Valentín Tramontina, fundador de Industrias Tramontina, que hoy cuenta con más de 10 fábricas, 5.500 empleados y produce 24 millones de unidades de herramientas al mes. Exporta bajo su propia marca a más de 120 países y es la única empresa brasileña en esta condición. La ciudad que se menciona en este relato es Carlos Barbosa y está en el interior de Río Grande, Sao Paulo. Por lo general, las oportunidades son vistas como adversidades. Las adversidades pueden ser bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades. Si alguien le bloquea la puerta, no gaste energía en la confrontación. Busque las ventanas. Recuerde la sabiduría del agua. El agua nunca discute con sus obstáculos, sino que los rodea. Que tu vida sea llena de victorias. Y la próxima vez que te corran de algún trabajo, recuerda que a lo mejor estás por vivir los mejores momentos de tu existencia.